Hola, soy Osmara Redondo de la Universidad Enrique Díaz de León, estuve la licenciatura en Gastronomía, soy de México y estoy feliz de estar aquí en la Unigustiniana. Hola, soy Renata, tengo 23 años, soy mexicana y vengo de la Universidad Enrique Díaz de León en Guadalajara, del programa de licenciatura en Gastronomía. Hola, soy Ulises Vázquez, vengo de la Universidad Enrique Díaz de León en Guadalajara, Jalisco, México y estoy muy feliz de venir a estudiar acá a la Unigustiniana. Vengo a aprender de la cocina colombiana y tengo expectativas altas de aprender lo más que pueda y de compartir cultura con mis compañeros. Quiero conocer mucha gente, quiero conocer de la cultura, quiero conocer el país en general y aprender lo más que pueda estando aquí. De que quiero aprender lo más que pueda de la cultura colombiana, de sus costumbres, sus tradiciones. Me gusta mucho la comida colombiana. Estos pocos días que llevamos me ha fascinado muchísimo. Quisiera aprender mucho más sobre el barismo, que es una de mis bebidas favoritas y que más que tener una materia específica en eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.